Aquí tus palmas fuerte Más fuerte tus palmas para Dios Un, dos, un, dos, un, dos, un, dos Somos unidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada nos puede deslumbrar Nada de este mundo se te puede comparar Jesús Nadie como tú Díselo Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro Redentor y Rey Jesús Muestra tus caminos Cantaremos en tu luz A la luz de tu verdad Consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Ya nada Ya nada nos puede deslumbrar Nada de este mundo se te puede comparar Y conmigo Jesús Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Nadie como tú Jesús 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 Nuestra tus caminos Y andaremos en tu luz A la luz de tu verdad A la luz de tu verdad En tu luz Vemos la luz Fuerte En tu luz Vemos la luz En tu luz Vemos la luz En tu 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 luz Más fuerte que sea Alguien celebra Celebra, celebra, celebra Celebra el nombre de Cristo Más fuerte que sea